Como os iba diciendo, la premisa de Misión Manjú dice así. En la década de los 70, un espía indio acepta una peligrosa misión para destapar un programa de armas nucleares secreto en pleno corazón de Pakistán. Misión Manjú es una película más menos. Más misión imposible, menos el topo. Más el agente invisible, menos mentiras arriesgadas. Más operación ángel, menos el caso Burn. Más divertida, menos emocionante. Más sencilla, menos compleja. Más cómoda, menos inteligente. Más curiosa, menos interesante. Más entretenida, menos memorable. Y también más cualidades, menos carencias. Siddharth Malhotra, Rashmika Mandana, la historia real. Es una propuesta verdaderamente disfrutable que podría haber sido grandiosa. Así es Misión Manjú.